En el municipio de Jericó, la subregión del suroeste, celebró este domingo 17 de septiembre el Encuentro Comunal Subregional, un evento que reunió a más de 800 presidentes y representantes de juntas de acciones comunales en un espacio de diálogo y reflexión sobre su futuro y sobre el camino que deben seguir para alcanzar una organización comunal visionaria hacia el año 2040. Este macroevento contó con la presencia del mandatario de los antioqueños, sosteniendo un diálogo ameno con los comunales, afirmando que las juntas de acciones comunales deben educarse y capacitarse. Por esta razón hicieron entrega de kits de formación a cada representante y finalizó, exaltando la participación de Urrao en este encuentro. Antioquia, corazón verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. Es una participación absolutamente espectacular. Quiero agradecer a todos y cada uno de los presidentes, las presidentas de la Junta de Acción Comunal, pero muy especialmente la gente de Urrao que vino desde sitios muy lejanos y un compromiso que nosotros valoramos. Todas las juntas de acción comunales de Antioquia van a tener sus kits, pero también el propósito de unidos por la participación, que es reconocer los mejores proyectos de la Junta de Acción Comunal para financiarlos y para poder llevarlos a cabo. Proyectos de 10, 12, 14 millones de pesos que son financiados. Y lo otro es obviamente compartir con todos los comunales esos proyectos de futuro en la agenda Antioquia 2040 que van a ser transformadores para todo el suroeste y para toda Antioquia. Un abrazo a la gente de Urrao. Urrao participó del evento con 75 asistentes, la delegación más numerosa del encuentro, con una camiseta blanca y bandera en mano, demostrando una vez más la excelente organización comunal que tiene la localidad. Las juntas de acción comunales de Urrao. Este fue un espacio de diálogo inclusivo y colaborativo en el que se premió la mayor trayectoria en lo comunal. Una representante de Fredonia con 51 años liderando comunales recibió la distinción. También la junta de acción comunal más antigua de la región formada en el corregimiento de Taparto Andes con 62 años. ¡Unidos por la vida! 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 ¡Unidos por la vida!